Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Saca la botella y se la toma de un trago La botella y se la toma de un trago La botella y se la toma de un trago La botella y se la toma de un trago